El número de turistas extranjeros en Vietnam totalizó 450.000 personas en marzo, un desplome de más del 60% en comparación con el mismo periodo del año pasado. La reducción se debe a los impactos de la epidemia causada por la nueva cepa de coronavirus y las estrictas medidas adoptadas para prevenir su expansión. En un contexto en que la industria del ocio del país sigue enfrentando el congelamiento de sus actividades, los organismos competentes mantienen una estrecha coordinación con los turooperadores para encontrar soluciones apropiadas en aras de estimular el crecimiento del sector apenas remita a la situación originada por la pandemia. Según la Administración Nacional de Turismo, la cifra de viajeros vietnamitas en el primer trimestre del año solo alcanzó 13 millones, mientras el sector turístico del país indochino ingresó más de 6.000 millones de dólares, 18% menos que en el mismo lapso de 2019. Gracias por ver el video.